Y se lo quiero recordar. Ponía un pensamiento por ahí que había en mi corazón, pero le pongo el versículo para irnos orientando en esto. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Note que aquí hay dos tiempos diferentes. ¿Los puede ver usted? ¿Sí o no? ¿Cuáles son esos tiempos? Pasado y presente dicen unos y otros dicen pasado y futuro. Analice lo mejor. ¿Qué hay? Entonces es futuro, ¿verdad? Dice, los que sembraron, sembraron que es pasado, pasado. Y luego dice, con regocijo, segarán. Eso es un futuro. Pero no se preocupe tanto, porque el futuro para nosotros es mañana. O sea, el presente, ¿cuál es? Hoy. Y el pasado, ¿cuál es? Ayer. Incluso hoy en la mañana. Ya pasó. Ya pasó. Las seis de la tarde. Ya pasaron. Ya es un pasado para nosotros. Puede ser que este día usted sembró. Y puede ser que mañana coseche. Depende la clase de semilla, depende el terreno y depende del Señor también. O sea, hay varios factores que se combinan en esto para poder tener cosecha. Pero, bueno, y la segunda, el segundo versículo habla de lo mismo. En otras palabras, pero la situación es la misma. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá. Bueno, ese tal vez, si lo vemos ya en tiempo, ese podría ser un presente, ¿verdad? Porque va a ir llorando, andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla podría ser un presente. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavías. Entonces, Gavías, hermano, en algunas versiones dice, manojos de espigas. Eso es lo que dice, ¿verdad? Es ya la cosecha. Entonces, lo que quiero y lo que le puse hoy en el mensaje de la mañana, era que si nosotros queremos cosechar algo, si nosotros queremos ver frutos en nuestra vida, necesario es que nos esforcemos. Mire, es rara la gente que llega a tener, por ejemplo, mucho dinero, que llega a tener bienes y esto y lo otro, así de la nada. A veces son mal habidos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no debemos de envidiar eso, porque así como la flor del campo que en la mañana es, y en la noche, en la tarde se seca cuando sale el sol, así es la riqueza de los impíos. No estoy hablando de eso, pero también dice la Biblia, la bendición de Jehová enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? Esa nos va a hacer prosperar. Por eso le decía yo, no podemos separar la revelación, porque si va a haber revelación para los ministerios, para los acontecimientos futuros, también, oígame hermano, también va a haber revelación para que progresemos en esta vida. Yo no sé si usted lo cree, hermano. Son pocos los que me contestaron, pero algunos todavía lo están procesando. Pero para progresar en esta tierra, necesitamos la revelación de Dios. O sea, no se puede progresar, mire, todo lo que viene del hombre, se termina con el hombre. Pero por eso le recordaba ese versículo, la bendición de Jehová enriquece. ¿Lo cree usted? La bendición de Jehová puede sanar la economía de una persona. La bendición de Jehová puede hacer que produzca lo que nunca ha producido. Sí, hermano, eso así es. Pero el énfasis que yo quiero comenzar haciéndole en esta serie de enseñanzas, es lo importante que debe de tener, o que debemos hacer nosotros, que es esforzarnos. A veces hay que llorar. Sí, hermano. Mire, los niños cuando comienzan a ir a estudiar, lloran. Cuando han estado metidos ahí en la casa con los papás y todo, el primer día, bueno, algunos patojos huyendo salen de la casa. Pero hay otros que no, como felices se van a estudiar. Pero hay otros que no, están muy apegados a los papás. Y llora el niño y llora la mamá también. Ah, se le queda viendo así. Y llora. Yo lo he visto, hermano. Fui maestro también. A veces los niños ya están tranquilos, están. Y hay unos papás que se les ocurre llegar a media mañana. No lo deberían de permitir. Pero ya el niño está jugando, está bien feliz, hermano. Y cuando lo ven se ponen a llorar. Pero es una forma, es una forma. O sea, sin esfuerzo no hay cosecha. Eso, eso así es, hermano. Ahora, quiero ir avanzando en otros versículos. Dice Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Lo otro, pues no quiero ministrar ese aspecto. Incluso se lo voy a poner en otra versión. Dios habla hoy, dice, más vale terminar un asunto que comenzar. Fíjese, si usted comienza una casa, Yo me imagino, es emocionante. Ya tenemos el terreno aquí, ya comenzaron a abrir hoyos. Todo feo se pone el terreno, hermano. ¿Verdad? No es así. Pero de alguna manera hay cierta emoción. Cuando se comienza a remover la tierra, se hacen los planos y todo. Pero la Biblia dice que es mejor ver la casa terminada que comenzar a construirla. Sinceramente. Así de fácil es. Pero aquí dice negocio. Ahora, el asunto aquí es donde se ponen difíciles las cosas. ¿Cuántos hijos de Dios han emprendido un negocio? Y no se ha cumplido ese versículo. Porque fue al revés. Fue mejor el principio que el final. Porque al principio estaban emocionados. Tenían capital, tenían cosas que vender, artículos, tenían sueños y esto y lo otro. Pero conforme pasó el tiempo, pasaron seis meses, pasó un año y el final de ese negocio fue trágico. Porque lejos de obtener beneficios, muchos se quedaron endeudados. ¿Qué pasó? Falló Dios. Yo le pregunto. ¿Será que falló Dios? Dios no, hermano. Dios no falla. Dios no falla. Habría que analizar un montón de cosas. ¿Por qué no se dio ese negocio? En primer lugar, Eclesiastes dice, todo lo hizo, capítulo 3, todo lo hizo hermoso el Señor, ¿cuándo? En su tiempo. En su tiempo. O sea, a veces uno puede comenzar algo fuera de tiempo. Pues, imagina pues, ya comenzó la temporada del fútbol, ¿verdad? Yo sé que hay muchos fanáticos aquí. Pero, como que en todo el mundo es así, ¿verdad? Sí, a principio de año. Yo ni entiendo que es la copa del rey, la copa de no sé quién, hermano. Yo solo sé de la copa de bendición que compartimos aquí. De veras, hermano. Pero, mira, no me puedes hacer el favor de traerme la bocina. Sí, desconectala y me la traes porque sí me está molestando. Pero, le decía, hay que analizar por qué será que era fuera de tiempo. Porque, mire, el hecho de tener la capacidad de iniciar un negocio no necesariamente significa que Dios quiera eso para nosotros. Capacidad tiene un montón de gente, gracias, hermano, de comenzar un negocio y tal vez no uno, sino dos o tres. Perdone, pero me está molestando mi pierna. A ver por qué. pero, 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 no quedo tan chaparro aquí, ¿verdad? Bien lo veo. El asunto es, no se vaya a sentir mal. Yo, mire, para ser honesto, yo creo que todos hemos fracasado en algo que hemos emprendido en la vida. Todos, hermano, todos. Algunos están, están en buena edad para retomar algunas cosas. Están en buena edad. Porque si fue el enemigo el que los bloqueó y por eso vamos a analizar esto, pero si no era de Dios, pues, él fue el que paró el asunto y gloria a Dios porque tenía otras cosas en las cuales usted se iba a ocupar. Ya tenía el plan Dios hecho para usted. Amén. pero si no, si usted todavía tiene la edad y Dios le da vía libre en algunas cosas, yo espero en el nombre de Jesús que usted pueda retomar esos sueños que tal vez se habían quedado por ahí, hermano, guardados, arrinconados. Pero, mire, esto es la palabra de Dios y de veras, cuando Dios está en el asunto es mejor el final que el principio. mire, si hablamos de negocios, un negocio tiene que acreditarse. Un negocio no va a surgir y a tener un gran éxito de la noche a la mañana. El negocio tiene que hacerse su récord porque, ya va a haber los versículos le voy a poner, a lo que se tiene que enfrentar la gente que es emprendedora, hay envidias, hay ataques diabólicos, hay desánimos, hay muchas cosas, hermano, pero, nosotros debemos de aprender a confiar. Mire, en primer lugar, estar seguros que es Dios el que ha puesto esa revelación en nosotros para comenzar a hacer algo. Amén. pero, si es mejor el final, mire, ¿cuántos han comenzado un matrimonio? Emocionados y otros, no mucho, porque razones para casarse hay una gran cantidad, pero digamos que alguien hizo bien las cosas, hicieron bien las cosas y todo, se casaron emocionados, pero honestamente el matrimonio no es fácil. Nadie dice amén, pero le veo los ojos, hermano, y lo sé, voy a cumplir 20 años de casado y me casé bien, o sea, nos casamos bien con mi esposa, en el orden de Dios, bajo la bendición de nuestros padres, de nuestros ministros y de Dios principalmente. Sin embargo, fue difícil en algunos aspectos, porque ella tenía ciertas costumbres y yo tenía otras. Por decirle algo, nosotros comíamos poquito en nuestra casa, hay familias así que comen poco, puros pajaritos, y hay otros, hermano, que que comen con abundancia. Sí, hay uno, patojas, hermano, ¿cuántas tortillas? Ocho tortillas, se comen las patojas, cuando no les ha entrado la malicia todavía, ¿verdad? Ya después, hermano, solo ven las tortillas y las reprenden, pero digamos en esa edad que todavía no andan con cosas y eso, ¿cómo ocurre? Pero, y hay que ir acoplando eso, yo lo he dicho, una de las cosas, por ejemplo, la familia de mi esposa, muy generosa, muy hospedadora, así, yo no, yo no, al principio, me costó eso, hermano, me costó, pero, y había que acoplar eso, había que, que, eh, eh, ensamblarnos de alguna manera, cosas, pero tan sencillas, hermano, hay algunos que somos noctambul, a las once de la noche andamos bien despiertos ahí, hermano, y hay otros que en el culto se duermen, a las siete de la noche, y tratarte de encajar eso, el principio que mi amor, mi corazón, que mi vida, que aquí, allá, pero conforme pasan los días, ah, nada, tiene que cambiar eso, y depende de cómo se diga, ya comienzan a veces las situaciones incómodas, incómodas, y mejor ni me meto al dormitorio porque ese es otro rollo, solo para dormir, hay algunos que roncan, como que un gato va pasando por ahí, y el otro no, el otro solo habla a dormir, por eso le decía, no me quería meter ahí, porque hay tantas cosas, hermano, pero, entonces eso va generando a veces un poquito de incomodidad, y a veces mucha incomodidad, y se van sumando otros factores, ¿verdad? es increíble, pero sí, algunas demandas de divorcio han sido porque mucho ronca, aunque usted no lo crea, deberá ser, no sé si era excusa o qué, pero deberá ser mal, entonces, el principio no es fácil, acoplar dos formas de pensar, dos, dos personas con costumbres a veces bastante diferentes, eso lleva a un proceso, dicen algunos, a ver, va, si será cierto, que más o menos para que una pareja se adapte bien, son unos siete años, dicen, es bastante, imagínese, yo digo que es menos, yo digo que es menos, pero, pero, la palabra de Dios es verdad, si hubo emoción a la hora de casarse, si hubo emoción a la hora de hacer el compromiso y todo, mire, el final del matrimonio debe de ser mejor, ¿cómo se termina? Con nietos, hermano, dos personas que íbamos a, íbamos, veníamos y todo, en esa época, el primer año de casados y no sé cuántos años, después, hermano, ya andar jalando maleta, y es piloto, ¿cómo va cambiando? ¿y sabe cómo termina el final? Se van los patómetros, y hay unos señores, han hecho una casa, ocho cuartos, uno para cada hijo, y de los ocho que tenía, todos se le fueron a hacer su propia familia y le queda la gran casota que hasta los asustan ahí. Pero mire, esto es importante, ¿qué has emprendido en tu vida? el inicio de año para los estudiantes, ¿cómo les cuesta? Primero para levantarse, ¿verdad? Es mejor el fin, hasta unos memes ponen a Eva, ¿cómo entran los patojos a clase? Así se van arrastrando, ¿cómo salen? Como que son gacelas, hermano, mejor es el fin de año que el principio, dice Eva, pero, esto se aplica a toda nuestra manera de vivir, son principios bíblicos, pero, quiero ir adentrándome o entrando en algunas cosas, mire, Dios no dijo que las cosas iban a ser fáciles, ¿cuántos quieren ser emprendedores? Miren, no necesariamente que usted sea un, voy a poner un mi negocio, porque, porque si Dios no quiere, si Dios quiere que usted sea dependiente, si Dios quiere que usted sea un empleado, ahí lo va a bendecir Dios, y va a ser feliz, porque, porque si, se necesitan empleados en todas las empresas, eso es necesario, hay gente que nació para ser empleada, pero hay otros que han nacido para ser, hermano, dueños de negocios, no sé cuántos sabrán de esos aquí, pero que Dios les dé la revelación, eso tiene que ver con eso, pero, para poseer la tierra prometida, había que conquistarla, eso fue fácil, o era fácil, no hermano, incluso le puse otro pensamiento, en sólo el camino para la tierra prometida, hermano, el viaje estaba pero lleno de obstáculos, o sea, ni siquiera habían llegado a la tierra prometida, y el camino fue lleno de obstáculos, acababan de salir de Egipto, y no se arrepiente Faraón pues, y dice, vamos a traerlos, y fue cuando el Señor hizo el milagro por mano de Moisés, cuando él abrió el mar rojo, y el pueblo pasó, pero, pero eso fue algo difícil, el pueblo se, se cansó varias veces en las faenas, porque no sacaste de Egipto, si allá habían melones, allá habían ajos, para poner detrás de la puerta, ni puerta tenían hermano, pero, pero, alegando hermano, para morir en este desierto, o sea, aquí va otro aspecto, miren, a los líderes, a los que somos cabeza, a veces, otro problema que se nos añade, son los que están bajo nuestra autoridad, que van alegando en el camino, los hijos, ajala, y por qué nos venimos de allá, y por qué nos cambiamos de casa, si allá hasta ya la gotera me hacen falta, a veces los hijos alegan por un montón de cosas que no deberían de alegar, pero, llegar a la tierra, mire, usted revise toda la escritura, el huerto del Edén, Dios pone a Adán en el huerto, para qué lo puso, para que lo labrara, y lo cuidara, eso era fácil, mire, el primer chance que le dio, cuál fue, ponerle nombre a todos los animales, usted cree que es fácil eso, ¿cuántas especies de animales hay? ¿usted cree que Adán se pasaba rascando la panza todo el día allá en el huerto, y que le cayera un coco, le iba a decir, una vez él le iba a reventar la cabeza, una manzana en la boca, no, el hombre tenía que trabajar, si queremos progresar, hay que trabajar, Dios nunca ha dicho, si, incluso cuando allá en Mateo capítulo 11 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, pero, ¿cómo? el siguiente versículo que dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga, mi yugo es fácil y mi carga es ligera, entonces, ¿qué? el Señor nos llama a descansar, y descansar ¿qué es? estar panza arriba sin hacer nada, no, yo lo voy a hacer descansar, ¿cómo? poniéndoles mi yugo, y van a llevar mi carga, pero mi carga es ligera y mi yugo es fácil, entonces, hay carga, entonces, si hay yugo, yo no sé de que venimos a Cristo y ahora, mire pues, si a veces la gente, ¿cómo busque excusas para hacer lo que se le da la gana? pero un día, una hermana terminaba la alabanza y se iba a comprar un montón de fricitos, jugos, gaseosa, dulce, y venía y se ponía a repartir incluso, y ya, y yo predico, y un día le digo, hermano, mire, mejor, si no se salve, y no que hay libertad en la iglesia, pues, a libertad nos llamó el Señor, a veces, hermano, la gente agarra las cosas como se le antoja, pero mire, progresar no es una varita mágica, que Dios viene y te toca y ya, ya progresaste y sembraste un árbol y te da unos billetes verdes así, no hermano, en Deuteronomio 28 dice el Señor, bendeciré la obra de tus manos, pero si tus manos no producen nada, que va a bendecir el Señor, que multiplicó el Señor, allá, cuantos panes, cuantos peces, se recuerda, cuantos eran, ah, ¿quién da más? Dios santo, ah, dos panes, no, dos peces, busquen lo mejor y deje de, bueno, sí, sí, hay dos, pero la primera de los cinco mil, son tres multiplicaciones las que hay seguiditas, son tres multiplicaciones, cada vez había menos y se alimentaban a más, por cierto, pero, pero, ¿qué hizo Dios? ¿qué hizo Jesús con esos panes y esos peces? bendecirlos, bendecirlos, manden a la gente que se recuesten y él agarró los panes, los peces, te agradezco Señor y mire, comenzó a agradecer y comenzaron a repartir y a repartir y se multiplicó, pero había unos peces, había unos panes, para que Dios multiplique a aquella mujer viuda que tenía, bueno, habían dos viudas también, ¿verdad? la de Zareta, pero antes de eso, no, la viuda que tenía, los labios grandes, no hombre, la viuda, un poquito de harina y un poquito de aceite, solo eso tenía, y ella dice, no tengo nada, ahorita eso le iba a hacer un panito y nos íbamos a morir conmigo, mire la visión de multiplicación que tenía la doña, y Dios envió al profeta, y entonces hace un milagro el Señor, pero que, la mujer puso ese poquito de harina y ese poquito de pan y Dios lo multiplicó, hermano, usted tiene algo, hermano, usted tiene algo, no diga no tengo nada, no diga no tengo nada, hermano, yo como voy a progresar, mire, Dios ya le dio muchas cosas para progresar, pero a veces hermano, lo que no queremos es esforzarnos, cuando ellos llegan, mire, pasaron el Mar Rojo, otro milagro, iban a llegar ya a Jericó, y que estaba, y cuál era el otro obstáculo que estaba, de agua, el Jordán, el Jordán, y después de eso, la primera ciudad, Jericó, atrancada, dice una versión, completamente fortificada, nadie entraba ni salía, unos muros enormes, hermano, pero Dios había prometido a su pueblo y se lo dio, mire, cuando Dios promete, no importa cómo se vean las cosas, Dios cumple, Dios cumple, Dios cumple, y yo le voy a decir una cosa, la situación en Guatemala no es muy buena, no es muy favorable, a cada rato se ven, hermano, locales vacíos, se ven lugares donde hubo un negocio y ahora ya no está, a veces algunos negocios que, que si se ve, bueno, la refresquería, las tiendas, pero, Josué capítulo 1, dice el verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nú, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, fíjese hermano, ¿quién fue Moisés? Al hermano, un hombre respaldado por Dios de una manera impresionante, conocemos que estuvo en Egipto, que mató a un egipcio y ahí se fue huyendo, fue a parar a Madian, allá conoció a su esposa y Dios se le revela en la zarza y lo comisiona que regrese, él regresa las diez plagas y después se lleva al pueblo y esto y lo otro, pero al final Dios respaldó a Moisés con una serie de milagros impresionantes, pero el tiempo de Moisés llegó, bueno, él hizo algo que desagradó a Dios y Dios le dijo mejor venite porque no me honraste, no vas a entrar a la tierra prometida, el libertador no entró, pero Dios le cumplió a su pueblo lo que le había prometido, ahora yo le quiero decir algo hermano, en nuestra vida mucha gente se va a quedar, tal vez comenzaron con nosotros, mire ya sea en lo espiritual, tal vez ya sea en lo material, en muchas cosas, puede ser que comenzaron a la par de nosotros y que tenían promesas igual que nosotros, pero cuando hicieron lo malo, se apartaron de Dios y Dios ya no trató con ellos, pero yo te voy a decir una cosa, Dios no depende de la persona que estaba a tu lado cuando te hizo las promesas, si te las hizo a ti, te las va a cumplir, mi siervo Moisés ha muerto, ahora ya no vas a entrar a la tierra prometida, ¿cómo que no? Si el que prometió fue Dios, no fue Moisés, yo no sé cuántas personas en tu vida ya no están hermano, mire, cada año las cosas van cambiando, las familias van cambiando, hay padres que porque su hijo se casa, su hija se casa y entonces entran a veces en estados depresivos, qué sé yo hermano cuánto un ser querido se va con el Señor o a saber hermano si era del Señor, pero son cosas que a veces nos pueden estorbar hermano, yo te quiero decir si Dios te ha prometido Dios te va a cumplir si haya muerto quien se haya muerto y a veces puede ser una muerte física y a veces puede ser una muerte espiritual hermano, pero el gran líder ya no estaba, el hombre que tiraba la vara y se convertía en serpiente ya no estaba, que levantaba la vara y se abría el mar ya no estaba, ya no estaba, pero Dios si estaba, entonces, dice levántate, él ya no está, mire hermano, deje atrás las cosas, las promesas y los vínculos con personas que ya no están en su misma visión, déjelo atrás, porque Dios no quiere prosperar a usted, levántate, pasa este Jordán, verso 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os he entregado, mire, lo que necesitamos es que Dios nos entregue las bendiciones, pero, aquí hay una cosa importante, ¿qué nos va a entregar el Señor? ¿qué le iba a entregar el Señor a su siervo? La tierra donde él se fuera a parar, ¿sabe de qué me habla eso? De acción, o sea, Josué no tenía que quedarse sentado, señor, me vas a dar Jericó, ¿verdad? Ahí me avisas cuando ya se hayan muerto todos los que están ahí, no, hermano, por eso le dice, levántate, camina, avanza, hermano, yo le quiero decir eso a usted, yo sé que quizá han habido tropiezos, yo sé que quizá han habido fracasos, hermano, han habido traiciones, qué sé yo, cuántas cosas, pero en el nombre de Jesús yo le vengo a decir, levántese, camine, ponga sus pies en las bendiciones, porque ahí dice todo lugar que pisare, la planta de tus pies, pero hermano, si usted no se mueve de donde está, solo hay paz, solo eso va a tener, si me voy a entender, avance, como me gustaría ese lugar para poner un negocio, vaya a preguntar, pero hay gente que solo mira, ay, qué bonito ese lugar, mire, cuando venimos aquí, entonces estábamos allá por, nos hemos hecho famosos en algunos lugares, los camarones, ahí están los bolos a la par, hermano, lo predicando, ahí la, la música y los bolos, a la par, y sí, señor nos bendijo, ya casi entrábamos, y un día me prestaron un carro y pasé por aquí, y decía, se alquila, es una bodega que tenía de orce, y pasamos, qué bonita, que está grande, y la vuelta y todo, no digo casualmente, pero es Dios el que hace las cosas, y la dueña, doña Leonor, pasó, estaba ahí abriendo, o sea, bajé, y nos bajamos, mire, y cuánto quieren, hermano, yo creo que era como cinco veces lo que pagábamos allá, donde estaban, allá no tenían lugar los niños, bueno, al principio, en una librería, otra hermana de otra congregación nos daba donde atendernos, y, y después si rentamos un apartamentito ahí, para atender a los niños, pero, pues, entró algo en nuestro corazón, ¿verdad? y vimos que solo era esta parte de aquí, entonces, no sé quiénes vinieron, me imagino que alguien vino, después de un culto, yo les conté a los hermanos, y nos venimos, después de un culto, al salir al domingo, nos venimos, y aquí está hermano alguita, que sí me acuerdo, ¿quién más vino esa vez? ¿sí? ¿verdad? Se la arrebataron, para allá, pero, venimos, la familia Estrada, varios, ¿verdad? que estuvimos acá, todos los que quisieron venir y pudieron, nos venimos a ver, y que, que bonita, y que está grande, y todo, y la pregunta, ¿y cuánto vale? ¿verdad? Miren, desfilaron casi todos, conmigo los hermanos, y yo me decía, pastor, está muy caro, no va a poder pagar, pastor, así me decían, en fin, y miren mi corazón, si hacía grandote, si hacía chiquito, porque, de repente, pasar, no, pastor, está bonito, agarren, Gracias.